¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De verdad, lo acabo de ver ahora mismo Es decir, ¿cuántas veces he pasado por aquí y no he visto esta tontería? Míralo, míralo, para eso quería el papel La rata ponzoñosa ¡Ostras! No había visto aquí, pero bueno No había visto esto No había visto a... Pero Fargan, de verdad, ¿eh? Vale, ya están las imágenes ¡Olé! Vale, vale Está Fargan ahí, qué estúpido, macho ¡Pfff!